¿Estás listo? todo lo que ha ocurrido en el último Star Citizen Live donde nos hablaron de diferentes naves naves concepto, naves que ya están volables, modificaciones bueno, realmente de todo no se lo pierdan porque va a estar muy interesante así que, ¿qué les parece si nos ponemos con el video? del día de hoy tenemos un nuevo Star Citizen Live con ya un abonado a estos episodios como lo es John Crew, esta vez junto a Ben Cortis quien es el encargado de dirigir todo lo que respecta a lo artístico en cuanto a naves las preguntas fueron muy variadas pero vayamos por algunas de las más importantes que han respondido nos contaron que la Kraken, esa hermosa portanaves de la constructora Drake podría tener cama médica, algo similar a lo que ya conocemos en la Kudlast Red o próximamente, bueno, en la Polo además de esto, agregarán muy pronto métodos de curación como lo es la pistola médica la cual ya hemos visto en algunas imágenes anteriormente algo super interesante y que muchos estamos esperando es la modularidad en las naves en mi caso particular por la Caterpillar nave que particularmente destacará en este aspecto bueno, respecto a esto, comenzarán a trabajar en ello muy pronto y podremos verla en el nuevo roadmap para mediados del año 2021 de momento no se pudo aplicar ya que tienen algunas trabas en lo que refiere a ciertas tecnologías las cuales a día de hoy están terminando de ser pulidas una de las primeras naves que obtenga la modularidad será la Retaliator con la cual será probada esta función si todo funciona como debe ser, se aplicará esta modularidad a otras naves de forma sucesiva aquí un punto importante será la persistencia en lo que respecta a los cambios que hagamos en las naves, más precisamente en diferentes seteos que apliquemos a las mismas por ello siguen trabajando en convertir todo a la tecnología de building blocks para que una vez esto se encuentre listo se puedan guardar las diferentes configuraciones que realicemos en las naves y siguiendo con las naves también nos hablaron de la personalización bueno dijeron que lo que hemos visto tiempo atrás con la serie 300 más precisamente lo vamos a experimentar con otras naves recordemos que con dicha serie al momento de comprarla podíamos personalizar colores exterior interior componentes y obviamente mientras tanto las arcas de SIG engordaban de lo lindo de momento buscan más simpleza para poder de esta manera sacar naves más rápido a la venta porque agregar todas esas características para que sean seleccionadas por el usuario ocupará mucho trabajo y tiempo y si sos un feliz poseedor de una Mercury Star Runner o una Nomad y estás preocupado por el excesivo consumo de combustible bueno tranquilo han dicho que esto no es definitivo que no ha sido algo para testear ni nada por el estilo sino que solo se ha tratado de un error de configuración y pronto van a solucionar este problema por cierto respecto a la Mercury le van a añadir un acceso más para que el portón trasero no sea el único lugar por el que podamos entrar y salir algo que me parece realmente muy útil van a reformular el combustible que poseen todas las naves ya que con el actual sería difícil moverse entre diferentes sistemas por lo que retocarán esto cuando comiencen a añadir más sistemas para los cuales recordemos Cloud Imperium Games ha sumado un nuevo estudio con unos 100 desarrolladores dedicados en gran parte a crear estos nuevos sistemas hasta el parche 3.11 incluso en el próximo parche hablamos del 3.12 cuando una nave es atacada el daño generado es un valor prefijado podríamos decir aquí nos comentaron que esto cambiará pronto aplicando diferentes fórmulas intentando buscar un daño más realista están trabajando en el nuevo sistema de daños y para calcular el mismo cargarán datos como qué tipo de material es la estructura de la nave el espesor de este, el ángulo y velocidad de la munición como también el tipo de la misma en cuanto a componentes algo no menos importante comentaron que va a persistir la identificación y clasificación que conocemos hasta ahora como lo son la militar, industrial, civil o el aplicable a las diferentes razas pero van a abrir algo más el abanico de posibilidades de manera tal que les sea más amena la tarea del jugador al momento de manejar diferentes componentes ya que de momento creen que es algo restrictivo el sistema actual tiempo atrás se había preguntado acerca de cómo podría aparecer un vehículo o nave dentro de otra y en aquel entonces nos habían dicho que estaban viendo diferentes situaciones y aún continúan con algunos problemas respecto a esto hoy le dan un poco más de importancia ya que el sistema de docking tiene mucho que ver en el tema por lo que en diferentes pruebas que han hecho en este caso con la coni y la merlin han surgido varios problemas que deben resolver por ejemplo al subirse en la merlin nos dicen que podían apagar la kila, pilotarla, disparar, abrir puertas o cosas similares así que de momento tienen que solucionar esto porque como dijimos tienen también relación con el sistema de acoplamiento piensan hacer un repaso general a las naves más antiguas de Star Citizen dicen aquellas que bueno aún no han recibido un rework o retoques desde hace tiempo y han quedado obviamente obsoletas esto se hace para buscar un equilibrio entre las naves que han ido saliendo las cuales cuentan con muchas actualizaciones que años atrás no eran tenidas en cuenta en cuanto a naves en particular nos hablaron de la Carrack nos dicen que siguen planeadas para desarrollar las ventanas blindadas que originalmente vimos en el concepto de esta maravillosa nave pero de momento no tiene mucho sentido dentro del juego esta característica por lo que bueno no es una prioridad algo similar pasa con las enormes antenas que posee dicha nave trabajar en ellas hoy sería algo absurdo ya que no hay puntos de salto ni cosas similares para detectar o mapear con ellas una nave que se espera con ansias hace bastante es la Constellation Taurus y parece ser que si sos poseedor de una vas a tener que seguir esperando porque han dicho que aunque no posee una tecnología especial que les presente algún tipo de dificultad y les impida construirla de momento es una nave que les está sirviendo para realizar varios ajustes en la serie entonces es que por ello no se están apresurando en su construcción son conscientes que las Konis como tradicionalmente se conoce a la serie Constellation presentan muchos problemas entre ellos lo pesada que se siente al pilotarla o algunos fallos en sus escudos lo cual la termina siendo bastante vulnerable están realizando algunos cambios en la serie para aplicarlos en el parche 3.12 en cuanto a la Banu Defender tienen pensado algún cambio en su armamento ya que piensan que genera algún desequilibrio con otras naves la Genesis Starliner va a recibir un repaso total en el concepto que ya conocemos y esto se debe a que no cumple con normas y métricas actuales las cuales se han vuelto un estándar a tener en cuenta al momento de construir una nave la Banu Merchantman se encuentra en una etapa de algunos cambios y han confirmado que llevará una Banu Defender en su interior si realmente va a ser increíble quieren que mantenga la misma longitud y por ende el mismo tamaño de hangar como así también esos 3500 SKU que originalmente se promocionaron al momento de la venta de su concepto original años atrás la HUL-C al igual que sus hermanas no se encuentran de momento en producción y no hay fecha para ello tampoco ya que estas naves dependen del sistema de rejillas físicas tecnología que de momento no se encuentra disponible para ser implementada y si en la última exposición intergaláctica te hiciste con una Redimer ponete contento porque la nave perteneciente a Aegis Dynamic ya se encuentra en etapa de White Box en tanto que la Polaris nave de la constructora RSI ha pasado por manos de los diseñadores y han tenido que aplicar algunos cambios relacionados a las métricas actuales por lo que esta maravillosa nave ha crecido un poco de tamaño también han estado trabajando en la Starfighter más precisamente en su interior haciendo lugar para diferentes componentes aquí han aclarado que quizás deban modificar partes del interior de esta nave para que los jugadores puedan acceder de manera rápida y segura a dichos componentes algo similar ocurre con la 600i de Origin tiempo atrás recuerdan que nos habían mencionado que esta nave sienten que estaba desperdiciando mucho espacio en su interior o en su defecto que la distribución de este no era la correcta están estudiando diferentes alternativas para implementarle como por ejemplo el añadir una puerta para que esta nave también utilice el sistema de acoplamiento o docking también nos hablaron del Super Hornet nave que va a recibir algunos cambios ya que internamente piensan que esta nave debe destacar por sobre otras respecto a las físicas comentaron que a medida que avanza el desarrollo todo lo que se relaciona con estas va mejorando aún tienen el problema que al producirse una desincronización entre lo que es el servidor y el cliente suceden ciertas cosas como por ejemplo que un vehículo atraviese el elevador de carga de la nave obviamente cayendo el vehículo problema que personalmente he experimentado y sigo experimentando desde el parche 3.5 hasta la fecha si realmente increíble así que nos dicen que continúan trabajando en esto para darle una solución y claro que antes de terminar te estarás preguntando ¿y la Perseus? bueno no han respondido preguntas de esta hermosa nave de la constructora RSI porque como te contamos en videos anteriores habrá un QA o sea un preguntas y respuestas dedicado a la misma bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado como suelo decirles siempre de ser así pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartir nuestros videos para ayudarnos a crecer día a día de a poco y si no estás suscripto aún bueno te invitamos a suscribirte así que ahora sí nos vamos como siempre deseándoles una buena y gran vida a todos y todas y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós adiós